Y personal médico de la clínica La Salle en Cúcuta reclaman hoy el pago de sus salarios, esto después de darse el cierre del centro de salud, que según ellos, porque Medimás le adeuda a la clínica varios meses. Medimás EPS redirecciona a otras EPS a los usuarios que reciben servicios en ECIMED de todo el país, ordenados por la Secretaría de Salud Locales, debido a que han presentado incumplimientos de pago con el personal médico en las diferentes entidades de salud, entre esas la clínica de La Salle de Cúcuta. Me gustaría que resolvieran rápido la problemática que hay en la clínica de La Salle, porque somos muchos los usuarios que nos beneficiamos. Cabe recordar que la clínica de La Salle fue cerrada a mitad de año por falta de insumos y de personal, pero volvió a abrir sus puertas al público porque cumplió con el requerimiento del plan de mejoramiento. Y ahora los usuarios se quejan ante el mal servicio. La última vez, terrible. Me dieron fecita prioritaria porque no se estaban atendiendo, sino que ya estuvieron heridos o fuera más grave la situación. Medimás aclara que la prioridad es eliminar las barreras en el servicio que vayan en detrimento de la salud de los más de 4.200.000 afiliados. ¡Gracias! ¡Gracias!